Me preguntarle a Epi si quería participar, me dijo que tenía que hacer un trabajo, si no ya se participa. Dale. Conocido en Japón como Super Donkey Kong U GB. Que allá en los juegos de Game Boy le dicen GB. Super Donkey Kong. Super Donkey Kong GB. Yo estoy terrible en la casilla de empezar el juego. Veo todo amarillo. Como un meao. Igual. Si es que lo voy a grabar con el Amarex. Voy a ocupar como 100 GB. En todo caso. 3, 2, 1, GO. Super Donkey Kong. Me acuerdo que vi el video de la Spearron que hizo el tipo en una GDQ. Ya. Decía que daba lo mismo jugar con Donkey Kong D en este juego. Se mueven igual de rápido. ¿Para qué eran las moneditas esas? No me acuerdo. No sé. Sinceramente no tengo idea. De hecho no sé qué juego vino primero si... Este es el Country. O sea, el... Ah, bueno. Imagina que el... No sé si el Country... No, es Donkey Kong Country. Este juego. Y después el Donkey Kong Country 2. Ah. Pero salió en el mismo año. Por ejemplo este salió... Lo miré. 95. Mira. Como en... Digamos que a mediados de año. Julio. Y el... El otro salió en septiembre. De hecho todos los donkeys salieron en el mismo mes. Creo que en septiembre o no. O noviembre. No me acuerdo bien ahí exactamente. Pero todos salieron en el mismo mes. Ay, qué asco. La paleta de colores. El amarillo pasó todo a ser celeste. Me fui al save en la primera etapa. Y... Y... Oh, chanchas que vuelan. Chanchos voladores. Ah, los chanchos voladores, sí. Puta, me metí un bono. Como que las vías me van a hacer oír. En el manual te muestran los chanchos voladores así como... Oye, sí, en serio. Son chanchos voladores. ¿Y dónde está mi didi? Ah, eso... Esa es la otra porquería que tenía este juego. Que hay veces que no te... No te toma el didi. Tú puedes tomar el barril. Y... No te deja el... El didi en reserva. ¿Cómo que no? Hay veces que no. Te vas a dar cuenta que tú vas a haber tomado a didi. Y de repente vas a dar a pegar y no va a aparecer a didi. Sino que... Vas a morir, ¿no? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Pero cómo? No sé. Sí, está programado este juego. Yeah. No, no me tomé la voz. Ah, lo otro que tenía este juego es que las etapas son súper largas. Sino. Ah sí, en. Si. ¿Qué te apagas, Alfredo? ¿Qué te apagas? Voy terminando la nieve. La terminé, de hecho. Morí una vez, me caí como después de la mitad de la otra. ¿Estás jugando con música de fondo Donkey Kong? No. De hecho, no sé por qué no tengo el audio, lo voy a poner. Yo se lo saqué a propósito. Para tener toda la experiencia GB. Uy, los enemigos suenan como... Otra vez, Pupa. Lo mismo. Tenía D y no me tomaron a D. Gracias, Juego. Muy gentil, Pupa. Ahí me diste D. Gracias. El barril no explotó. No quiero a D. Ah, tú dices que activas el barril y quizás el barril, no sé, se cae. Explota. O de repente te pegan y D no aparece, no. No toma el juego, no toma el que tomaste a D. Dale. Ahora entiendo. Fue al bonus, o sea, Kong, de nuevo. Llevo un 5% al juego, Fonzoide. Yeah. Mataron. Dama D. Gracias. Esto es como el... Como el Tintín. Acá tenéis que pedirnos favores al juego. Como puedes dar a D. Gracias. Si yo lo tomé. No, acuerdas a esa weá. Todos weamos con eso. ¿Qué cosa? Con la weá al D. Que de repente el juego, si no te quiere dar a D. No te lo da. No te da el otro mono. No es canalla. No te pide permiso, nada. Te mata nada. Ojo. Ah, y lo otro es que... Ojo, me acabé de pasar, weá. Si es que... Pero sube, idiota. Lo otro es que si estáis escalando... Si estáis escalando y de repente escaláis mucho y te caí, el juego te mata. Ah, sí, el scroll avanza de modo tal que... Uy. Te mata. ¿No puedo pasar la primera parte de la escena del barco? Uy, qué estupidez. Salta, salta. Ya. Si no era tan difícil hacer eso. Ay, no puede ser. Uy. He muerto como cinco veces ya. En la primera parte de este tema. ¿Qué es que esta weá? ¿A dónde me metiste? Ya. ¿Eh? Salí. No, 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 no Esta escena tiene doble media meta Esta esta super larga, no me te deseo No me gustaría seguir y mover y tener que hacer esto, todo esto esta bueno Casi me mata una serpiente El barril de dinamita Me fui a otro bonus mas, saqué la destruy Del auto Este bonus tiene dos letras cong adentro Que estoy bien Llega Didi por favor Ya, la pasé por fin No lo Llega una tapa de nieve que tiene pinto y que es muy difícil Es como un autoscroller Tu fuiste para abajo o para arriba? Para abajo No porque sepa para donde tengo que ir Que bueno porque me fui para abajo No que te sepan la ruta ni nada Lo único que me acuerdo cuando lo jugamos Es que hay que tener paciencia Eso es todo lo que tienes que tener Paciencia, contenerte Y hay que agarrar todos los plátanos, no? No, pero hay que Y lo otro es jugar Con paciencia pero sin miedo Paciencia pero sin miedo Si te empezabas a tener demasiado respeto Una etapa como que no la voy a pasar nunca A donde crees que vaya? Creo que después viene un mundo de agua, no? El segundo No me acuerdo No me jodas que me morí Me morí después de tener las cuatro letras Nooo Por lo menos ganar una guía Ah, voy a matar Dame a donkey Bien, juego, te acordaste que tengo donkey? Bueno Te acordaste, te acordaste Bien hecho, bien hecho Si me gusta Ya Todavía no sé para qué sirven las monadas Me pegaron Me agarradí Me distaní Me agarradí Oye, juego Pero que estáis Que estáis Que estáis Que estáis generosos Bueno Me agarradí Que estés Al final Me agarradí Llego el 10% ¡Me vuelvo mono! ¡Me vuelvo mono! ¡No! ¡Buena, weá! ¡Buena, campeón! ¡Yeah! ¿Cuál es posible que me dan la media meta y después viene la letra K? ¡Qué onda! Ni siquiera tengo la letra K y hay un barrel de media meta. Como que el juego me está diciendo ¡Te tiraste! Ahí me pasó exactamente lo que dices tú. Agarré el barril de Donkey y vi a Donkey que salió así como que estaba listo. Me pegaron. Una gozona. Si de repente el juego dice, ¿no? ¿Cuál di? ¿Cuál di? ¿Cuál Donkey? ¿Cuál di? No he visto nada, no he visto nada. ¿De qué me estáis hablando? ¿Cuál Donkey no está al lado? Yo no... No conozco eso. ¡Pero salte imbécil! ¡Noooo! ¡Pura pura! Pura pura. No lo merezco juego. Gracias por matarme. No lo merezco. ¿Pero qué...? ¿Qué...? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo subir? No entiendo. Ah, ahora sí. Ah, ahora sí. No te... Tengo ahí... Ah, es que el otro, ya. ¡Ugh! Esos son los que puedo subirlo por lo menos. Pasa para el otro lado, por favor. Mira juego, ahí está Donkey, ya. Mira, voy a cambiar a Donkey. Con Select. Para que te lo reconozca. Claro. Me mató al tiro el juego. ¿Qué me manda ahí recortando la hueá que tengo que hacer o no? Muere. Progreso. Bebé en la tapa. Oye, que odio esas partes como de los platillos que no te dejan subir subiendo. Ah, sí. Son terribles. No, una abeja. ¿Puedo mirar para abajo en este juego? No, ya. Hay que hacer como un movimiento de cadera. Puta, no sé que... No, me joda. No me mate, juego. No me mate, juego. Ya. Mira lo que es eso. Tananana. 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 Espera, hay que empezar a concentrarme para sacar el... Como bueno. Ven acá. Recién la letra O no te puedo creer. O. O, O, O. Exacto. Ya. Ya. Un barril de Donkey. No será para nada este juego. Nunca voy a volver a ver los barriles de Donkey de la misma forma, pensaba. Después de jugar esto. Otra media meta. Ya. No me joda. O. 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 Me peguen, Nicky. Me pegaste, Nicky. Gracias. Ojalá que se guarde en lo... Ojalá que se acuerde que yo, efectivamente, se quedó aquí. Ojalá que se acuerde que tengo hasta la letra N. Este tipo de juego siempre los trato de dejar bajo cierto contexto. Si es que hubiese tenido este juego en el Game Boy, creo que lo hubiese disfrutado. Hasta el momento no lo estoy disfrutando. No estoy feliz jugando este juego. Es que no... No es como... Pero... No está así... Contento jugando. No, bien no lo estoy pasando. Este juego es todo malo. Estas técnicas son como la mierda. Dime que me vas a dar la letra G, por favor. Necesito la letra G. Urgente. Nunca antes había querido una letra G tanto en mi vida. ¿Cómo llego para allá? ¿Cómo paso ahí sin que me pegue esa abeja? Hay un bonus ¿Dónde está la reglaje de acá? ¡Uy! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Cala! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, no, no! ¡No, no puede ser! ¿De principio? Estoy en unas cuerdas con una serpiente ¡No, pero los frames! ¿Mi frames de vulnerabilidad? ¿Dónde está? ¿En este juego? Hay unas cuerdas con una serpiente que son brutales ¡Frames de invisibilidad! ¡Al weón! ¡Lo que quería, weón! Este juego con Cuea tiene frames ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! El juego con Cuea tiene frames De algo así Quería impedirle de invisibilidad, weón, o sea ¿De qué estamos hablando, weón? ¡Ay, esas cosas se caen! ¡Ugh! Ya, pues, Donkey Donkey, pasa para allá ¡Pasa para allá, di! Pico Pico con la... ¡Ja, ja, ja! ¡Pico! No estoy ni ahí con empezar a grabar en esta capa Tengo días para eso, weón Cagolado ¿Cuántas días tiene? Yo tengo tres, ¿no? O sea, aquí tengo diez Diez ¿Pero cómo llego para allá sin que me peguen? No, imposible Uy, el juego estáis seguro que está bien hecho ese barril, ¿o no? Ay, el enemigo hace spawn cuando se le para el... Ah, no se la nega La gana Sí Sí No, 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 no No ganan una vida por Bananers Gracias, juego Uy, lindo el lugar donde... ¿Dónde está la letra G? ¡Ay, qué saca esta tabla! Por favor, no saca nunca más hoy ¡No, no, no! ¡No, pedazo mierda! Puta la wea, weón ¿Y qué hay aquí? Ah, speedrun struts Hay una moneda, hay otra moneda Está a la... No, ya, tengo que sacar la G Ah, la G está para el otro lado, ¿en serio? Ya, tengo que subir aquí No, ya Tengo que salir al carajo Después del jefe te harán grabar, ¿o no? ¿Te acuerdas de eso? No, no me acuerdo, Bananer Pucha, pero si pierdo y tengo que salir al carajo Creo que sí en todo caso ¿Sabéis por qué creo que sí? Porque nosotros no nos dimos cuenta Que sacando las letras podía ir grabando hasta muy entrada en el juego Dale Ah, eso es lo mejor... Ya, ya Estoy puro dando jugoso esa la medida ¿Cómo pueden hacer un salto tan difícil como en la etapa 6 del juego? No entiendo Este juego real porque es Hardcore Donkey Hardcore Donkey Experience ¡Oh jefe penca! 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 ¿Lo matas al tiro? ¡No! Pero estoy riendo mientras le pego ¡Lo maté! Y me dio mucha pena ¡Oh jefe penca! ¡Oh no! ¡No! ¡No te dejan grabar! Voy a mirar creo ¿Cómo quedarme? Mirar ¿Qué igual te pasó? Trato por reírme ¡Oh! Ya reconoce a Di ¿A dónde? Acá En el mundo 2 Dame a Donkey weón Dame a Donkey gracias Yo vi como lo pesqué weón Ups Volao Gokó Vola mitad Tengo la letra segura ¡Vola una vida! ¡Vola una vida! ¡Vola una vida! ¡Ya! ¡Dame a Didi weón! Bien No puedo Gracias Un gocón Conchita madre Ah! Se me ocurrió el nombre por si es que alguna vez nos llegamos a reunir los weones que hacemos speed Ya no Ah si eh Si Chilean speedrunning meeting ¿Speedrunning qué? Chilean speedrunning meeting Como encuentro Ojunta O CSM CH CSM Ya Dale Conchita madre Exactamente Chilean speedrunning meeting Exactamente Chilean speedrunning meeting Contra la raja Bastante apropias ahora verdad? No soy perfectísimo Muy adecuado a la cultura Ah la conchita A la Chilean speedrunning meeting Jajaja Bienvenido a la CSM El evento más grande speedrunning del país Chilean speedrunning meeting Jajaja ¿Está bueno verdad? Está bueno Ya tengo Kong Dime que la etapa saca ahora Ya se acabo Yeah 3% al juego Ah la he estado de perseguir mi mierda Dejen de hacer respawn Tuve una etapa de 10 Entonces hay un barril DICK Y la trayectoria es tal del barril Que tu caes y hay un Kremlin Pero al lado tuyo Jajaja No hay nada que hacer Te pegas Si o si Oh esta Agua Acá hay un barril de DICK Ok Si De hecho me sorprendió Que es etapa de nieve Y tiene física de nieve Jajaja Y ahora me pasó que Te quedé como perplejo Así si Eh Me salí de un barril Y había un claptrap De esos que Chocan los dientes Ya Pero inmediatamente Ahí Al lado Que asco Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Me voy a pizcas Una O No me interesa 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 Al lado Al lado Y me intento Si el juego será tan canalla En una De ponerte una línea De banana Que te lleva a la muerte Probablemente Me da risa que a veces el juego te mata Y no... No te muestra como una secuencia de muerte Sino como que se te apaga la pantalla nomás Y te manda de nuevo al overworld Aaaaah, me tenéis que estar bollando pero si lo voy a poner Estoy sorprendido que... El juego está mal hecho pero las etapas de agua se controlan bien, man Ya... No puede ser... UGH UGH Ah, no voy a bajar, no... Nooo, pero... Dice Game Over, Fonsoy, vamos a ver qué pasa Nooo, tenéis que estar bollando ¿Con cuántas vías me dejaron con las mismas vías que... Que estaba? Como con... Ah no, me rellenaron vías Me dieron más vías de lo que tenía Lo cual aprecio O el duplazo O el duplazo Europa El duplazo L aim Arif Ay, pero... ¿En cuál valla del mundo de Aboe? En la patata 3, pero... Pero si no quería la cara... Ah, sí, tenés para acá. Pobre de ti, que este no se da el camino y se da el camino un bono, güey. Ay, me pegó un mixer. Supe que le gustan los bonos. Es la mitad. Nooo, un pescado gigante, me engañaron vos. No jodas. Una O. Buena campeón. Se me están poniendo gran letra en el camino. Me quedo mal. No entiendo, son más generosos. Ay, una O. Me he quedado valiendo. Ay. Ay. Me cago de Dios. Ya. ¿Qué juego tengo a Diddy? Aviso. Por si acaso. Ten en cuenta que tengo a Diddy. Tengo a Diddy. Atención. Alerta, alerta. Alerta. Tengo a Diddy, hola. Nooo, pero... Aquí voy a atravesar una puna de ella, güey. Al menos me llevo como mini bonos. Tengo muchas monedas. Y bueno. Muchas gracias. Nooo. Me voy a matar en el Beanser. Tengo un barril al lado hasta veo. Pero... ¿A qué hora tengo que...? Ay, ay Casi me extraje Yes, tengo el Kong Puedo grabar, weón Moneda, moneda Voy a tomar la comida Por tomármela Oyeee Kong, 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 Kong Kong, Kong, Kong Kong, Kong, Kong Nadada... Well done Snap at Snap at Blink era un remolino es un remolino el enemigo es un remolino el enemigo es un remolino el enemigo era un remolino indignado quieto me meto y me lleva para otro lado claro me lleva un bol me mató un remolino estaba quieto girando si me acuerdo que el manual decía que un enemigo era un remolino hay que rebotar en la cabeza el remolino quítate el remolino un castor me meto un barrio me está tirando será este el mono enojado que lo hace ahí voy no no me maten no me maten no me maten no me maten me maten ahhh 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 ay yaa pues juego no me maten ¿En serio? ¿Será el jefe de un sol, eh? ¡Ahhh! ¿Cómo está la primera? What the fuck ¿Levanta rayas? Sí, pues, por eso vio risa Están le pegadas y dije, pobre, weá Esa es una estúpida Y ahora necesito URGENTE Las letras con Pero así Nunca había necesitado tanto actor Luego tengo D Me pregunto que si este juego se podrá terminar sin usar el botón I Saltando así, ¿no? O sea, no él y él, bueno, ya lo que sea ¿Para correr? Sí ¿Para robar? ¿Sí? ¿88? Una bomba, una bomba, una bomba Ya tengo KO Exacto, así que es el barrio Ah, tengo que tomar el barrio Tengo KO, tengo KO, tengo KO, tengo KO, tengo N Hay una ruedita que se empuja ahora Ya asumo que el juego me está enseñando cómo se usa la ruedita La raja me persigue una weá Uh, qué diente, ¿no te has pasado? ¿Qué pasó eso? Es como que Diddy pierde el momentum cuando roda, no entiendo No O sea, como que es tan distinto al momentum del DKC Si no, tenés que sacarte de la cabeza que este juego es un Donkey Boat Sí Sube en mal enfocado si lo... Ah, pero... No, ahora tenés que jugar como con otras weas Otras fisas Casi como situación Pero... Oooo Aaaaah Qué hueá me está persiguiendo Qué hueá me está persiguiendo Qué hueá me está persiguiendo Estoy en una parte en el templo en que el juego me da una vida cada vez que empiezo, así como diciéndome Oye, te voy a matar como dióves No te cuides por donde le estoy yendo No te cuides por donde le estoy yendo Uy, la atapa larga Uy, la atapa larga Uy, recién como quita un tercio y la atapa Creo que nunca había apreciado tanto tener a Rambi como en este juego ¿Encontraste otro Rambi? En un bonus No Tengo Kong Yeah 18% al juego Uy, la wea me he perdido el frego Mira, acá está la G Si está la G es por acá Uy, el agua se mueve súper rápido Sí Me da mucho miedo El juego está como mal hecho pero el agua se mueve acá No No Ay, que de rosa Pero como va a ser eso Como quieren Es como la anti etapa de agua, hace una etapa de agua rápida Totalmente distinto al Donkey Al Country Oh ¿Cómo agarró esa O? Oh Oh Ah, ya Pucha, no sepa Aquí tomé la O, si era la única letra que tenía Hay unos pescaditos que tienen como un efecto 3D No, quedó gigante Como que cuando se dan vueltas tienen como una textura, así como una profundidad distinta No Baja, por favor, baja, baja Oh, gracias No puede ser, ah Como dos primas Pasa, 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 pasa Bajo el mismo cielo Qué miedo esta etapa de agua Pasa, por favor, pasa Pasa, por favor, pasa Ay, pero... Oh Pero si tenía a Vivi Ay, qué terrible Sí, pero no Pero hay cosas que odie más que el juego no reconozca que tenga ya a Vivi, güey Es una hueá que no tiene sentido ¿Cómo el juego está tan mal programado? Pa' que no reconozca que sacaste el mono, güey Hace la animación, te muestra el mono saltando Claro Te muestra el mono que sale de la pantalla Ya, ok, no te preocupes, güey, si ya tenía a Vivi No, te morí No, te morí No, 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 no Pero... Me hace una magia el mono Ay Toma El donkey tiene que ser tan grande... Ay, no, pase No Ya ¿Cómo me mató? ¿Cómo me mató este abuelo aquí o no? Uy Me mató ese abuelo Uy Un pincer Uy, suena a Aquatic Ambience aquí Una versión medio extraña así, pero... Veo Aquatic Ambience ¿Qué hora? Ah, ahí está acá, güey Acá, bueno, acá, acá Ay, toma Acá No me pide eso Toma, toma, toma Uy 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 Vamos allá Pensar que uno puede ser... Que... Tener un... Un conocimiento del juego De saber que esas bolas de espinas De espinas se llaman pincer Que tienen un nombre, así que... Qué cosa más imbécil Ay, no, me maté a este abuelo Todo por culpa del Levi Muere esta mierda No, pues muérete Ah, ¿cuántos gols queridos? ¿Son cinco máximos en Donkey One? ¿Estáis rompiendo la regla? ¿Cuándo? Ay, no te ríes ¿Estás rompiendo la regla de Rari? Ya tengo la O No, vengáis para acá Pégale, pego Pucha Papego, papego Papego, papego Lo maté Yeah Tananana 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 Me gustaría tener... Nada ¿Por qué atravese la... Porque voy a cuestionar el juego Que en la etapa de agua De repente atravieso las paredes Los corales y esto A veces paso, a veces no paso A veces paso, a veces no paso Ahí Ahí voy Ahí voy En esta etapa tengo que lograr Encontrar sí o sí CONC La... La CONC Sí o sí la letra CONC Sí o sí CONC El objetivo de este nivel Es pasarle encontrando CONC ¿Qué es? Hay como un... Hay unos ojos Que me miran Del coral A ver ¿Quién lo conoce? K Oh... Me apareció la cura o? Me encargaron La gosin Y no habías visto la K Mmm Yeah Classic Donkey Kong Me había coincido que ni quería grabar No, no hay bananas No hay bananas No hay bananas Para ganar vida Por eso Bananas, bananas Ay No me mates, hu 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 No, si te la geé urgente Como dos primates bajo el mismo cielo Sal. Salto Cabe por aquí caen por ahí Por debajo Pone Ah, va a entrar bien Tengo que llegar con el agua No, por si no puedo Aún que quiera Insisto en que estos obstáculos Son demasiado locos Para ser el segundo nivel del juego Segundo mundo quiero decir De repente salen unas cosas que... ¿Cómo? Un pincer en la cara Según yo son mincers Mincers, mincers Ahí está la G Menos mal Encontré la N Me falta la K y la 1 No, venga para acá Venga para acá la plataforma Si no me quiero morir Ya Bien Hace con Kong ¡Ay! 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 21% Media hora de inguinta ¡Yeah! ¿Qué onda? ¿What? 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 Ah, ya Ahí está la piedrita que tengo que romper Ah, ok ¿Bananas? 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 Sí No, no está Estera acá Ven updates Estera es la tapa Ah Esta es la etapa donde saca Skok? Sí La etapa donde saco Kong Encontré la acá ¿Tiene un montón de 10 igual? No tengo 6 Oh No tengo 7 Estoy comiendo Bananers Estoy preocupado de sacar bien No Tengo 8 ahora Creo que estoy a punto de tener la 9 pero no están a punto de matar también ¿Bonus? Para la 10 No quiero ir para la 10 No quiero ir para el lado Voy a jugar al bono para que me den algo Una vida Eso es lo que quería Nuestro El helicóptero Buena Y caído en el terreno El helicóptero El taxi Me gustaría que me diera el lado eso Sería bonito Sería bonito que me diera el lado No Cambiamos Acá Vamos a ahorrar Toma Toma Ay ese tipo me sigue Ya Oh Entonces hoy ese mono me sigue hasta el fin del mundo Si No Después desaparece pero te sigue hasta que llegue a un lugar donde no te sigue más Ay Oh ahí voy Ahí voy Me quitaron a Ranmi pero como que me lo quitaron y hice un super salto Luego Despedieron strats Bien extraño Un super jump Si como que salté pero la mierda te agarrías No va a ir impresionante No No Ya ese enemigo funciona así Esto va a un mono Daje Me mataron Me mataron a un mono No Bien Me perdió una vida en un mono Daje Ahí voy Yo morí Jejeje Uhhh Ahí voy Ahí voy Ahí voy Termina a tocar Ya Tananana 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 Me persigue Me persigue What's up? Me persigue Uy wey Uy Oh creo que este era el nivel maricón No, no es pero es parecido El nivel maricón Empiezan esos niveles culiados que parece que era esto o no este No estás en el mundo de las nubes ya No, no estoy en el mundo de las nubes Estoy en una tapa Si al manual son cuatro mundos Ah parece Después del agua viene la nube No, es que es como mitad templo mitad nube algo así Parece que estoy en ese Y después viene el de la ciudad que es el último Parece que estoy en ese Uy Si parece que esta era el mapa Si esta era bueno Ay que asquerosa esta tapa wey Ah Acá chate Pero mata Chancho mierda De hecho voy a matarte Pero que hago Salto Puta Que malo no era el grado Estoy intentado volver a la etapa anterior a buscar el Kong Ah se puede hacer eso? No se Estoy intentado hacerlo Vamos a averiguarlo si se puede Me imagino que si se puede ¿Por qué no te van a dejar entrar a la etapa anterior? Como en todos los donkeys No este era un donkey No este era un donkey Ah ya Jajaja Este era un juego de donkeys Alfredo por favor Este era un juego de donkeys ¿Qué hicimos para acá? No hay un donkey No hay un donkey Grabar grabar Uh Buena perro ¿Hasta qué hora me sigue este imbécil? Ah me mataron No me sigas No me sigas No me sigas ¿Y dónde sacaba esta etapa? No sacaba Ay ay Ya Está empezando a doler el orto wey Dame un barril de vidrio ¿Vale? ¿Vale a caer uno o otro? No me digas que viene otro No me digas que viene otro Justo cuando dije que por favor no viniera Ahí yo pensaba este ¿Pero cómo me pegó eso? Ay 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 Esa es la N recién No Necesito algo Un barril Una media meta Dejala Bueno seguramente no se va Seguramente no se va Vaya, voy a caer Ya, estoy cerca del final No No me mates por favor No me mate No me mate No me maté, no me maté, no me maté ¡Ay! Estos saltos con las abejas Ahí está el tornado con Zoya ¿Qué hago? ¿Qué? ¡No! ¡No! Salta, salta por favor, si hay algo voy a detenerte No tenía ahí eso, no es que te pegara ni pudiera soltar Ya vi, todo está en tus manos Estoy entre medio de dos tornados ¡Ah! Puedo saltar encima de los tornados Sí ¡Uf! ¡Ay! Bananars Bananars, 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 Bananars No manita y banan Igual me interesa salir de acá ¡Pero sale de ahí! Bueno, necesito días Bananars No se tocan más adelante ni en la etapa ¡Aaah! Hay una G ahí, quiero un 3 en lo más mínimo No tengo... Nada Nooo Nooo, pero... ¡Suscríbete! ¡Ya DiDi, weón! ¡Uff! ¡No va DiDi! ¡Bajo DiDi! Ahora a buscar las letras, de nuevo. A buscar las letras con... ¿Quién me lo hubiera dicho? Pesa alta, Didi, por favor. Peace. Pero, si yo tenía a Donkey. No, si el juego dice que no lo tenía, no tenía a Donkey. A pesar que Donkey salió ahí en la pantalla. Puta, encontré la O, weón. Acabo que no quería tener las letras, tampoco me la agarré todo en 4B. De hecho, agarré dos barriles de Donkey, igual el juego me la hizo. Dos barriles. Este juego no tiene cariño. Ningún respeto. Pura mala intención, Fonsoy. Ay, lléganme. No, y ahora te empecé a llamar. Y no me tomaron al... Donkey. Ay, qué terrible. No tiene sentido. ¿Cómo? ¿Cómo mierda? ¿Cómo? ¿Para que no te tome el mono? ¿Cuál? 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 ¿No te da un mono? No, sí. Esa hueá no... ¿No te da un mono? No cuenta. No, está bien. ¿Dónde la viste? ¡Mierda! No jodas. Había un tornado... No, no pueden ser así. No pueden ser así. Un tornado que se queda justo donde está la letra N. Y no te deja... No te deja tomarla. Si el tornado cae ahí... Ya jodiste. Te va a pegar. Si quieres la letra N. Oye, qué asco. ¡Salta! Ay, dame a Donkey. No te muevas, plataforma. En realidad podría haberte movido. Uy, me lo quiero. Pensándolo bien, te podría haber movido. ¡Se movió! ¡Ah, concha madre! Ya tengo Kong. ¡Yeah! ¡Kong! 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 Estoy en el jefe, parece. Sí. ¿Cómo le pego? ¡Ah! Tengo que hacer rebotar la pelota ahí. Ahí está. Ahí voy allá. ¡Ah! ¡Ah! No puedo estar ahí juego cuando... Si tú sabes que yo tengo ahí. Pero... ¡Di-Di-Kong! ¡Ah! 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 Tananana, tananana Ya mate al segundo Gierman Soy Yeah Y estoy en el mundo 3 Yeah Que un... Que terrible Yeah Un manjar de nivel A ver No, no me digas que llegue a este nivel Que el nivel temido No, hay dos que son temidos en este wey No, pero este es el más temido Si Llegar asqueroso Llegar que ya es cerdo Que no dan ganas de jugar más No, el juego que no... Que te hace dejar de jugar este wey Ya, me dieron la letra O Bueno, empezamos súper bien Sin la K Ya es como de dos filos Porque... Que tienen la letra O Significa que ya es más adelante Pero que no tenerla acá Significa que ya no ganaste Espera Espera No hay que ir a la letra O Uy, qué mierda Sabes que era terrible Era nada más terrible De lo que te acordás No, no, no Mira Ay Esta wey, hasta llorar Esta etapa Esta etapa... Asquerosa Esta es la etapa que cuando empezamos a jugar Cuando me dijiste jugando Donkey Kong Land Fue la única que dije Esta fue la que se vino a la gente Lo consideraste solo por esa etapa Sí Por no jugar esa etapa Exacto, esta es la etapa que tú te quedas ahí así como uno Por esta razón no voy a jugar a esta etapa Por esta razón no voy a jugar a esta etapa Por esta razón no voy a jugar a esta etapa Estoy en una caverna Tengo la N Quisiera pensar que estoy cerca Ay, wey No sé cómo no me morí Ya, tranquilito nomás Si de una plataforma Ay, pero imbécil Vamos a ti Esta rueda era vencido porque hay un barril de Donkey Aquí Aquí viene una carta muy canalla Ahora sé Ahora sé ¿Cuál es? Bueno, ya ahí lo mejor yo lo voy a abrir Bueno Ya cuando Fonzoide se calla por un largo rato así que... Estoy concentrado, tío Estoy concentrado, tío No, no, no estoy concentrado Voy bien Voy bien en la caverna Pero, ¿y esa roca en qué juego sale? Estoy jugando a un Donkey ¿De dónde salió esa roca? Donkey Ya, juego tengo Donkey Bueno Alerta de Donkey juego, alerta de Donkey Un barril TNT Otra parte más para grabar No quiero grabar, wey Quiero pasarla Por favor, déjame salir de esta mierda Si me la paso la primera, voy a llorar Ah, estaba todo el rato en esa etapa Sí, la etapa es más larga que la chucha Es súper peluda, wey No parezco un chancho, wey No parezco un chancho, wey Deja de nada O abeja de nada Encontré un bonus En el que me dieron a Expreso El avestruz Y terminé el bonus con la avestruz Y salí sin la avestruz Y cuando llegué al piso salí a Rambi Estar la base Bueno Súper ingles Ah, sí Efectivamente Te dan el avestruz Porque ahí justo así me rando Que os si la destruy Me dan a Rambi después What the fuck Animal antics No, un chancho No, no tengo la letra O No, no tengo la letra O ¿Para allá o para? ¿Para dónde era? ¿Para acá? ¡Ugh! Uy Dame a Donkey, wey No es malo, wey Chancho me mató Frank Perfect, wey Un chancho me mató No va a aparecer un tercero, wey ¿Dónde vamos? Un chancho Atento, wey Una abeja allá abajo, wey ¿Dónde vamos, wey? No Allá no ¿Quieren encontrar una K? ¿La K recién? ¿Qué? ¿Qué tengo la K recién, wey? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Te devolviste? No, no creo darme devuelto Creo que este juego está hecho así Al final es que wey, wey Terminar esa etapa Antes de terminarte el juego Claro Te dan todas las letras juntas En esta parte Ya En la K tengo la O Acá está la N Es como que te dicen Ya la pasaste Toma todas las letras No, pero hay una abeja que ande weyando O sea, no No te la están regalando What the f... Iba en una plataforma Móvil así Y dejo que avance hasta el final Y me mató Se supone que tenía que saltar, parece Me tiré a cagar Me la pasé, me la pasé, me la pasé, me la pasé la primera wey Uy, con Kong No, esta wey, ya te cosiste, Fred Te gané Hagan Hagan lo que hagan No... De hecho, puedo descansar un rato Esta wey, victoria moral, po, wey O sea, y la otra razón por la que estaba apretando Me quedaba un poco frío Me quedaban... Me quedaban dos vías De hecho La wey, wey La gran leping No, no No, no No, no En el overworld vas a encontrar como una caverna Cuando cruces la cueva y pases a la segunda parte del mundo la primera etapa esa es la etapa que yo creo que es como ya está lleno una etapa del cielo todavía en el cielo estoy en una plataforma móvil esa es pelua pero no es como la otra esa es fácil es un regalo pero en este juego entonces conviene ir con donkey si igual de rápido que di para el speedrun si no ese rebote asqueroso que hace cuando pega cuando rebota en un enemigo que como que rebota súper rápido sale disparado esto me pone en un kremlin allá al lado así como diciendo ya si rebota en el primero te va a pegar el otro es como que a cada enemigo hay que matarlo sin avanzar no 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 me mataron puta la concha madre no entendí por qué porque que reviviera con donkey pero y acá el malo ya bueno todavía en juego lo entiendo no eso quizás hasta lo comparto salud te maté no si no 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 si toda esta fanana ahora no creo que ya entendí porque de repente no te da nadie el juego es como inteligente entre comillas en ese sentido ah que sabe que aunque te den al mono te va a morir igual o que si si tu por ejemplo donkey se cae y honda donkey cuando te pega no queda en una plataforma el juego cacha que aunque hagas respawn como no como no está sabría que está en el de super de 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 volver a saltar cuando cuando te pega no 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 recién llega la media meta como que tengo tengo la impresión de que el juego está programado para hacerte respawn donde tu donde quede tu mono pero si tu mono no queda en la pantalla no no te lo da no no claro que ah sí esto es como la escena esa del del finstone más o menos estas de te insito para que esa es la fácil si voy a llegar a cagar sangre con los lo ay que que eso era una plataforma Estoy tan cerca de hacer Game Over y tener que jugar la tabla anterior, ¿no? Parece que doble tabla anterior Doble, no ¿Sabes qué? Morí, pero justo cuando morí tomé una banana que me dio las 100 bananas Me quedan cero vidas en ese momento Sí, sí En teoría ya había hecho mismo Pero justo tomé la banana que me dio la vida Ay, pero sí apreté el paro de agua Qué bueno No sé ni dónde quedé Le gané al jefe siquiera ¿Al jefe pasado? Mundo 3-1 Oh, esto ya no está acá A ver, no A ver si tú se aburrías de aquí A ver si tú se aburrías de aquí No, otra del cielo Sí, plataforma Un expreso, aquí quiero un expreso ¿Vuela la weá? ¿Vuela y hace doble salto la weá? La weá buena ¿Y puedo caer sobre los enemigos? Oye expreso, pero en este pueblo Suelta, salete, te voy a morir No, no puedes salir del monoso No puedes ir sacrificando como yo ¿Cómo era eso en el Donkey Kong Country? ¿Con qué botón? No me acuerdo Le apretaba como todos los botones Como el I y el B El I y el B y la flecha Oink Hay un bono ahí Yo lo quiero Quiero que ellos Y me quitaron un expreso Voy a meterme aquí La raja Gracias por favor Me quitaron un expreso Un abrazo La raja No, 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 no No, no, no No, 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 no Es que no está ahí en la pantalla Si no queda ahí en la pantalla El juego no te da la broma Oye, tengo Kogon Ahora es cuando Tengo Kogon weón, dame la G Dame la G Dame la G Dame la G weón Dame la G, dame la G Dame la G Términate Términate Bien Kogon 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 Toma No se mata así No se mata así tampoco No se mata así No se mata así No se mata así Porque hay que verlo de la casa No se mata así NoPan ¿Qué? No Kogon Dime la G ¡Mate! ¡Eh! 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 ¡Scribida! ¡Bananás! ¡Taratatán! ¡Tan tan 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 tan! ¡Tananan! 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 ¡Pero cómo! ¡Oh! ¿Todavía está ahí en las plataformas? ¡No! ¡Ni siquiera llegué ahí! O sea, llegué ahí y seguí mejor, pero estoy en la etapa anterior a eso. Que no en ninguna etapa obtuve las letras con... ¿Se lo llevamos una hora ya? ¡Ah! 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 Vamos a parar... ¡Mierda! Se cayó... ¡Aquí está la letra G dentro del bonus! Bueno... ¡Yeah! ¡G! ¡From G's to Gems! ¡Ay! ¡Yo las quiero saltar nada! ¡No! 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 ¡Eso! 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 ¡Yuice! ¡Yuice! ¡Ay! 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 ¡Bonos! ¡Eso! ¡Mierda! ¡Dame algo! ¡Bananas! ¡Ah! ¡No puedo grabar! ¡Me apure! ¡Eso! ¡Allí! ¡Oh no! ¡Sake Koh! Kosh! Kosh! ¡Oh! Pero ¿Qué? Ah, es que el modo Ahora me estoy dando cuenta Que el modo de que spawnea El personaje es tan estúpido Como que baja del cielo Y hace como una Una animación rara Entonces por eso es que te mata Porque sabe que cuando tú vuelvas No hay cero posibilidades Sí, eso es ¡Ay! ¡Ah! No, que raro, esto te pasa No, pero... Eso es lo malo del juego Tú decís ¡Oh! La mitad No es la mitad Puede ser cualquier cosa Aunque eso también Tiene que ver con el Donkey Kong Country O sea, por el hecho De que uno jugó Donkey Kong Country Asume que se va a arreglar en la mitad Pero no tiene por qué ser la misma Y aquí está la U No, pero juego Que injusticia más grande Ahí la expreso rebotan las abejas También ¡Uy! ¡Qué mala más! Eso Muy bien ¡Uy! La O está en un lugar tan rebuscado No puede ser Estás dentro del bonus Y más encima en el bonus Tienes que como que recorrer el bonus entero Para poder sacar las letras Y ahí la gesta en el otro bonus Es como que el juego sabe Que la etapa que viene después Es tan maldita Que... Te hace muy difícil grabar En la etapa anterior Porque eso es lo que me tuve que hacer Me devolví a la etapa anterior Para poder grabar antes de la etapa De las plataformas Porque me quedan dos vías Y Mika me la va a grabar Pero después el juego se pone O sea, no es que se ponga buena onda Pero como que En la etapa difícil Te hace fácil El sacar la Onda, si llega hasta el final Es como que te hace La detrás como La detrás como Ay, pero esa textura de porquería Que pone el juego ahí Mira Voy a hacer que muer Ni siquiera voy a poder Uy Qué mierda ¿Estás wea? Madera te lo 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 Con Rambi igual hay unos damage Recién me pasó que me pegaron con Rambi Y salí disparado hacia arriba Eso es lo que te decía Como un super jump con Rambi Si Ya lo acá Voy a pegar por si acaso Para los dos No Ahí voy Y ahora fondo Me trajo y a caer Y te sacé Ong Ota Ong Ota Ong Ong Este es el salto maldito Y que Lo No 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 Por fin ¡A vida! ¿Cómo? ¡Están regalando a mí! ¡Están regalando a mí! ¡El mejor bonus! La raja... Un bonus me regaló como 5 días ¿Qué cosa? Un bonus me dio como 5 días ¿Cómo? Eran como unas monedas... Y onda, tomé la primera, la segunda y después de la tercera en adelante... Como que... One up, one up, one up... Vaya... 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 No, la mitad... Yeah! Vaya... Vaya... ¿Está la monedas? No, 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 no... No, 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 no... El jugo de empinar... ¡Ay! ¡Ay, qué triste! ¡Vaya, acá, acá! Podría tomar ese bunos bacán que todavía no... Hay bananas... Hay bananas... Ya no importa cuántas son las bananas... Agarrando todas las bananas que se cogen... No, sí... No, sí... ¡Ay, mierda! La cagué... Yo sí... Todas las bananas... Sí, todas las bananas... Tomé... Son días gratis... Acá están caletas... Bananas... Son días gratis... Acá están caletas bananas... ¡Ah, ahí va! ¡Ah, ahí va! ¡Ah, ahí va! Bananas, bananas, mucho bananas... ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sí... Bananas, no, no, no! a ver ¡Salta! ¡Salta! Dime que se acabo por favor ¡Vamos al final de la etapa! Llevo como 10 etapas sin Kong a todo esto Estoy confiando, por eso estoy tan atento a las bananas Lo único que estoy haciendo es tratar de no ser igual Sí El jefe de ahí debería ser el Karol ¿Y cómo era el jefe del mundo 3? ¿Fácil igual como los otros? Me maté por un scrolling Era fácil ¿Por qué los otros otros eran super fáciles? No, era facilísimo, no era fácil, era un chiste Bajemos, bajemos, bajemos Panaders, delicioso Graciaders Bajamos, ok Panaders Vamos a poner Panaders 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 Poing, poing, nos ando de acá Bien, me maté A ver, para allá, a ver, para acá Clap, clap, me mató Tengo a Donkey juego Entendimos cómo funciona así bien Eso, muy bien No es un misterio No es un misterio No es un misterio No es un misterio Me deberían darme Qué bonito Baja, vamos tranquilo, para otro lado Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, ay Me voy, me voy El Kremlin Puchito aquí La media No tengo la Ahí voy Ahí voy Ahí voy De hecho, debería matarme Para que me recarguen las ruedas Mira, Dios Vamos Uy, muchas Panaders Ay, estoy tan... Ya, no nos voy a ir a buscar En demasiado peligro anaders ¿Qué? Ah, no Ah, funciona el Starry Sail Qué bueno Parece que ha sido un juego de Donkey Ay Un cruce Vale Ahí voy Hay algo allá arriba, en serio ¿Y cómo? Vamos para arriba Yo lo quiero Bonos, bonos Ta-na-na-na Era la L y no me la comí Ta-na-na Negocia allá No te querés corto Es que ya está la capa Ay Voy Voy Acá acá no Ay ¿Qué quieres que haga, juego? Sí, voy a estar acá ¿Pero qué querías que hiciera, hijo? Explícate No voy a bajar despacito Oh, Bananers ¿Cuántas Bananers? No, pero acá Acacar Ah, Acacar Acacar Son cajeta de Bananers Son 40 Bananers Son 40 Bananers Bueno, son una vida prácticamente 50 Bananers Ahí es bueno Son muchas Bananers Son muchas Bananers ¿Cuántas de? Son demasiadas Bananers Pero son una vida gratis La mitad de una vida Un Bananers Ya No, 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 no no Vuelve Diddy Ay, weón Volviste Bien juego Pero Un cruce Salido Un Dananers Un Dananers Un Dananers Un Dananers Acabé Un Bonos Ay, me está llorando Ay, de nuevo me abrojó Pero me acabo de dar cuenta que no tenía la O Y acá no sé qué crees que hago Me superas Ah, qué imbécil soy No, acá vamos a hacer trampa, vamos a hacer por arriba Acá El suelo Un chancho volador El chancho volador Ah, pero No, pero juego Eso, ay Pico, pico Me voy aquí, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy No, 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 no Ah Ay, nada más de igual si lo tengo No, no, hoy noDRía No es mi mono ¿Está ahí abajo o no? No sé Un asiento desnudo De mi compañero ¡Vamos! ¡Ah, no! ¿Dónde llegaste? Dale, te voy a la plataforma ¡Uy, weón! ¡Prepárate! ¡Ay, pero es que esto es maldoso! ¡Prepara el culo! ¡Prepárate el culo! ¡Den paciencia! ¡No te precipites! No sé qué recomendación darte, pero... Es como eso, es como... No te precipites, weón. Esa es la palabra clave. No veo ningún enemigo todavía, sí. Eso es lo que más me da miedo. No, y de repente apareció un enemigo. Sí, me salió un chanchito en la cara. Sí, eso pasó. Me ponen un barril de donkey allá abajo, así como burlándose de mí. No puedo mover la cámara, si eso... Ah, aquí tengo que saltar, ¿no? Supongo... Esa es suave... No puedo mover la cámara, como burlándose de mí. Un E citoyenninón. Ok, lo siguen en el desfombón. Sí, el BegeOO, que estuviera parm mostracho. ¡Suscríbete! 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 ¡ Esa etapa es paciencia, esa etapa es paciencia, voy a morir mucho No voy a estar ahí onda 5 minutos, no, se lo que voy a morir Voy a morir, por lo menos voy a hacer una... ojalá haya grabado antes Esa es como mi recomendación Si no onda sale y anda a grabar Si No, 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 tengo a Donkey, tengo a Donkey, dime que tengo a Donkey Uy, por favor, ya estoy, tengo a Donkey, tengo que estar al lado y la hueá Hay una flecha, uy, no Por favor, no, nooo Está al lado, estaba al lado Pero al lado del final Ah, no Tenía las letras Kong enteras, pupu, en eso ya y tal, pero... Y tú dices que no la grababas un buen rato Voy a ver los solucionantes No, no la grababa, por eso, estaba como... Estaba contento, pupu Estaba así como, por fin voy a grabar Me quedan dos días Puta, nada, mi menor Y ya está Esta es la última etapa, o sea, esta es la única etapa que tiene esta plataforma, Fonsuyo Si No, si, esa es la etapa... Maldita Si, esa es la etapa canalla del juego ¿Qué onda? Vale Un saludo ¿Pero cómo? ¿Para dónde? Ay, para el otro lado Uy, ya pasé Y grabé Me lo amaro, bueno Uy, llega el carmen Bueno Pero, Kiko Era el baño antes de esto Voy a volte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Te ha gustado el juego hasta ahora, no? Sí. ¿Todavía estás con la intención de hacer el espíritu? O sea, no conozco el juego entero todavía. ¿Pero por ahora? Yo creo que sí. En todo caso, después de esa etapa todo es fácil, güey. Después vamos a un paseo por el parque. En el último mundo, el lejos, el más fácil. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Si, si algún día quería hacer una carrera de lo otro Dale Si, yo creo que si ¿Has jugado al Donkey Kong Country de Advance? Si, los tres ¿Será? ¿En carrera? Si Son piolas, güey No son tan buenos como los originales, pero son piolas Dale Especialmente el Donkey 3 El Donkey 3 es bacán porque tiene etapas nuevas Tiene un mundo entero, ¿no? Son como etapas que no alcanzaron a A salir de la versión de Super Y son super ingeniosas, güey Es como una lata que no hayan salido para la versión de Super Pero ¿Qué onda las físicas? ¿Qué onda la física? ¿Qué onda la física? ¡Suscríbete! 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 Voy a necesitar la rueda Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está. Ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. 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 ya está.